La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifique el Código Procesal Penal de la República Dominicana en la Ley 76-02 para que el robo sin violencia y sin armas pueda ser perseguido de oficio por el Ministerio Público, sin que la víctima formalice una querella. La pieza que fue aprobada en segunda lectura en el Senado es una propuesta del presidente del Senado Eduardo Estrella y el senador de Samaná, Pedro Catrán. La modificación hará posible, tal como se indicó, que los fiscales puedan perseguir y procesar a quienes cometan hurtos menores o actos de raterismo, sin la necesidad de que la víctima remita una querella, y esto facilitará la persecución contra las personas que coinciden en este tipo de ilícitos. El ministro de Educación, Ángel Hernández, aseguró que renunciaría de su cargo si el próximo año las escuelas continúan en condiciones críticas, aún con el nuevo presupuesto. El próximo presupuesto de Educación será equivalente al 22% del presupuesto nacional, entonces no se justificaría que el próximo año haya una escuela en esas condiciones. Y si eso ocurriese, yo voy a ser como Liz Strauss, renunciaré. Según expresó Hernández tras ser preguntado sobre las malas condiciones de algunas edificaciones escolares, Hernández fue enfático tras indicar que sería una irresponsabilidad que ese año los planteles continúen así, pues dijo además, actualmente se están transfiriendo 3.400 millones de pesos para resolver los problemas como la falta de agua potable, baños, filtraciones en el techo, entre otros. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó para el próximo martes la audiencia para conocer la medida de coerción contra un dirigente comunitario acusado de terrorismo por el desmonto de contadores eléctricos durante una protesta en Sabana Iglesia en rechazo a las alzas de la factura por el servicio. La vista fue reprogramada para las 4.40 de la tarde del martes a solicitud de Lucero Rodríguez, abogado de la defensa, para presentar presupuestos. La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico solicita al tribunal la imposición de tres meses de prisión contra Jonathan Primitivo Guzmán Vargas. El imputado es acusado de atentar contra el Sistema Eléctrico Nacional y de terrorismo al desmontar decenas de medidores eléctricos en el municipio Sabana Iglesia de Santiago. En el plano internacional, la justicia argentina ordenó liberar a una joven acusada de complicidad por el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Kishor, tras lo cual se mantienen tres personas procesadas y detenidas por el hecho, según un fallo divulgado. La Cámara Federal de Apelaciones dictó la falta de mérito para inculpar a Agustina Díaz, de 21 años, tras considerar que hasta el momento no hay suficientes pruebas y por ello ordenó su libertad. Sin embargo, la justicia no la ha sobreseído definitivamente. En cambio, la instancia mantuvo el procesamiento por cómplice y la prisión preventiva de Gabriel Carrizo, de 27 años. Líder de la llamada Banda de los Copitos, un grupo de vendedores ambulantes de algodón de azúcar. Y finalmente, el movimiento bolsonarista continúa en las calles de Brasil, marchando hasta la puerta de muchos cuarteles y exigiendo una intervención militar contra la victoria electoral del líder progresista Luis Ignacio Lula da Silva. Las manifestaciones son multitudinarias y pacíficas, pero de un claro talento antidemocrático al punto de que reclamaron que las Fuerzas Armadas impidieran el próximo 1 de enero la toma de posesión de Lula da Silva, que el pasado domingo derrotó en las urnas al presidente Jair Bolsonaro. Por una mínima diferencia de 1.8 puntos porcentuales, la convocatoria fue hecha por las redes sociales, en las que los grupos de ultraderecha que respaldan a Bolsonaro, tienen una febril actividad y sobre todo a través de servicios de mensajería privada como WhatsApp y Telegram. Las mayores concentraciones fueron en Río de Janeiro y Sao Paulo, y en ambos casos en las sedes de los comandos regionales del Ejército, al igual que ocurrió en Brasil, aunque con un menor número de personas. ¡Gracias! ¡Gracias!